A mí ese señor, el de las burbujas mediáticas de la extrema derecha, que le siguen dando cancha al resto de medios de comunicación, no me da vergüenza. Es decir, si es la solidaridad de los periodistas en España, que Baje Dios lo vea, porque desde luego es cualquier cosa menos solidaridad. Todos los días en el Congreso de los Diputados se niega a responder las preguntas de aquellos medios de comunicación que no le parecen simpáticos. Y lo que parece curioso y sorprendente es que el resto de periodistas no se levanten y le digan usted cobra el sueldo que le pagamos nosotros y su obligación es contestar. Si no quiere contestar, nos vamos todos. Eso es lo que nos sorprende. Bien resumido. Pero es que el otro día la de la CUP, no sé si se recuerda, le dijo es que la vergüenza es que usted que pinta aquí. Le dice al de otro medio de Estado de Alarma en este caso. Es que ya sabe usted que los radicales no gustan de tener medios de comunicación que no piensen como ellos o que sean independientes o que no estén sometidos a la mordaza que ellos aplican. Así es. Bueno, por eso digo que son los dos puntos primero. Luego, a lo que ha dicho el individuo este de la buruja mediática, no apoyará si no acceden al menos a un acuerdo de mínimos. Yo estaba preguntando, tanto Pedro Sánchez como él sabían que este acuerdo era imposible. Y me han dado a pie juntillas que sabían... ¿Por qué hicieron el paripé? Pero no, el paripé como lo hicieron y ahora de repente revientan la cuestión. Es lo peor. Se han dado cuenta de que no puede ser. Claro. Entonces, ¿y por qué motivo ahora dice que no va a ser posible, que no apoyará los presupuestos cuando sabe perfectamente que es imposible? No ha dicho eso, ¿eh? Hombre, lo acaba de decir. No, no, no. Lo ha apuntado en las declaraciones que ha puesto. Pones el vídeo. Ha dicho que no apoyará la...